Y ahora nos comunicamos en España con el sociólogo Silvio Prado, experto en municipalismo, para analizar las implicaciones que tiene en la vida de los ciudadanos en los municipios, el hecho que el Frente Sandinista se adjudicó el control político de las 153 alcaldías en todos los municipios del país. Silvio, en la farsa electoral del domingo pasado, el Frente Sandinista se asignó el control sobre los 153 municipios del país. ¿Representa esto un cambio en el modelo de poder y de control político de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Yo diría que sí, es un cambio, es un cambio incremental, porque ha significado una patada hacia adelante, como lo ha hecho el régimen desde 2018, es patear el tablero, como se dice. El régimen tenía varias posibilidades. Podía simular competencia electoral y pluralismo y no lo hizo. Podía simular la posibilidad de compartir el poder del territorio con otro partido que controla, el partido Sancudo, y no lo hizo. Podría simular alguna expresión de pluralismo y permitir la presencia institucional de la oposición en los gobiernos locales, y tampoco lo hizo. Y no lo hizo porque no quiso. Además, eso tiene otra lectura. Pero vamos a la voluntad del régimen. Entonces, el régimen, al hacerse con todos los municipios del país, que lo podía hacer, decidió asumir los costos de gobernar en todos los municipios del país. Algo que es políticamente y demográficamente imposible en un país. Máximo en un país con el que está enfrentado el régimen. Entonces, yo sí creo que son muchos pasos adelante ese escalar, porque al fin y al cabo es reformar de facto el Estado. El Estado de Nicaragua estaba o ha estado bajo una política de descentralización que aprobó Bolaño. Era, por así decirlo, un Estado que había adoptado un formato moderno de gobiernos multinivel, donde había el nivel nacional, el nivel de los gobiernos autónomos de la costa caribe y el gobierno de los municipios. Pues todo eso se lo voló de un plumazo. O sea, las consecuencias son mayores, mucho más profundas de lo que se ha visto, Carlos. ¿Qué significa para la vida de los ciudadanos en los municipios el control político total del Frente Sandinista? Pues significa que los problemas de los ciudadanos en todo el país, los problemas en cada municipio, van a tener que pasar por el tamiz, por el colador del criterio del partido del Frente Sandinista. Significa que los problemas de cada persona, de tu barrio, de tu comarca, van a tener que pasar la prueba si sos fiel, si sos votante o no sos votante del Frente Sandinista. Significa que tus necesidades pesan menos si no sos del Frente Sandinista. Es un retorno, pero terrible, hacia muchos años atrás, hacia los años 80, y peor aún, antes del 80, donde tenía que llevar con la magnífica, por medio de que era del Partido Liberal, para que tus demandas, tus necesidades valieran algo. Bueno, ¿cómo se puede gobernar un municipio en el que el Frente Sandinista representa una minoría? Porque la gran mayoría de la población no votó, aparte de que otra habría tenido otras opciones políticas. Estamos hablando de que estas son alcaldías de ocupación en territorios donde el FSLN es una minoría. Carlos, yo diría que más de ocupación son colonias del Frente Sandinista. El Frente Sandinista ha colonizado los municipios. Y vos dijiste una palabra, ¿cómo se puede gobernar? Pues no va a gobernar, va a administrar las decisiones que le lleguen desde Managua. No puede gobernar, va a hacer una gestión de lo que le indiquen, de lo que le receten, sabiendo que lo está haciendo en contra del sentir y la demanda de los pobladores. Por ejemplo, pienso en los pobladores, yo trabajé mucho tiempo en la zona de Huaco, Chontales, donde no son sandinistas. O sea, es saber que vas a gobernar de espaldas a esa población que no te quiere, que no te traga por ser sandinista. Entonces, no va a gobernar, va a gestionar decisiones que se tomen fuera. Ahora, las 12 alcaldías que todavía no gobernaba el Frente Sandinista desde 2017, aparte de otras que asaltó policialmente, las que estaban administradas por el partido C por L, en estos sectores ganó el Frente con un porcentaje de votos mucho menor que el que se emitió en 2017, 30% menos, pareciera entonces que solo votaron los sandinistas. Exacto. Entonces, es ahí donde yo quiero hacer la otra lectura de estas elecciones. Es la lectura de los resultados que no dependían del gobierno central ni del Frente Sandinista. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es un reconocimiento a la población de estos municipios. Yo les digo, les rindo el charro. Se quedaron en su casa, se obtuvieron. Y yo ahí, entonces, yo leería esa abstención en estos municipios como un triunfo de la población, porque les dio un portazo, les dio en la cara con su abstención. Si quieren tomarme el pelo, pues ahí se los dejo, que se lo coman con tortilla. Entonces, yo creo que ahí, Carlos, hay que hacer una lectura más fina, que habrá que hacerla en los próximos días, sobre esa actitud cívica de la población, de hacerle el vacío al régimen, de cerrarle las puertas con la ausencia. Yo creo que es una lección de orgullo, de civismo y de esperanza de la población, porque es la población que quiere el autogobierno, que es un tema en el que hay que poner el acento. Con estas elecciones se acabó los últimos resquicios que había de autogobierno en el país. Se acabó. Se acabó. Ya no hay autoridades que vayan a ejercer su fusión pública pensando en decisiones propias. Los partidos colaboracionistas, el PLC, ALN, el PLI y otros, obtuvieron un 26% de los votos válidos, pero no les asignaron ninguna alcaldía, aunque van a tener un reembolso de 120 millones de Córdoba. Estos partidos dejaron de ser funcionales, dejaron de ser relevantes para la estrategia del FSLN de aparentar la existencia de un multipartidismo. ¿Se puede decir que ahora en Nicaragua hay ya un régimen de partido único? Hay varias cosas implícitas dentro de esto. Primero, la vergüenza de los partidos zancudos de no haber ganado por voluntad del régimen, ni siquiera una de las alcaldías, ni la más chiquita. Yo era de la opinión de que les iban a dejar algún caramelito, algún municipio muy chiquito. Entonces, es una vergüenza para los partidos zancudos que ni siquiera eso le hayan permitido. Entonces, la función de ser del partido, que es disputar el poder, disputar el gobierno en los municipios, se ha perdido. Yo creo que, de facto, estamos bajo un partido único. No de hecho. Digo, de facto, porque se ha eliminado toda posibilidad de que los partidos gobiernen allá donde el Frente Sandinista no tiene la mayoría. Creo que los partidos zancudos van a seguir existiendo para medrar, para mamar la teta de esos 120 millones de Córdoba. Dirán, de lo perdido, el consuelo. Bueno, esto nos va a quedar. No sé qué van a decir frente a los miembros de sus partidos, pero está claramente que hay una gran vergüenza. Ahora, ¿van a poder ellos con sus concejales dentro de las alcaldías hacer un contrapeso, hacer una fuerza de resistencia ante los gobiernos del Frente Sandinista? O sea, no sé. Se van a ver en la misma posición en la que están los 16 diputados de la oposición en la Asamblea Nacional, en la misma posición que están los magistrados, entre comillas, en los poderes del Estado. Van a estar pintados. O sea, les van a pagar por llegar. Pero esos 16 diputados que has mencionado de la oposición no son. Son también de los mismos partidos zancudos. Ahora, Daniel Ortega legitimó, justificó esta votación, esta imposición de una votación unánime por el Frente Sandinista y dijo así tenía que ser. No hay otra alternativa. La gente solo tiene la alternativa de votar por el Frente Sandinista. Claramente está diciendo este es un sistema de partido único. Exactamente. O sea, lo que dijo Ortega es lo que ha pensado siempre. Para que el poder de la revolución se ejerza debe haber un solo partido. Es el concepto leninista caduco de partido único y centralizado. Entonces, es lo que dijo. Para mí, en una gala de un cinismo brutal. Porque dijo, han votado por la única opción. Porque no hay otras opciones. Entonces, yo creo que lo que revelan las palabras de el dictador es un deseo de que el país no tenga más partidos que el Frente Sandinista. Pero vuelvo al tema. Asumiendo que va a pagar costos políticos por eso. Porque no se gobierna con partidos únicos tan fácilmente. Sino que se lo digan a Cuba, a Corea del Norte y otros países donde hay un partido único. En Nicaragua eso es posible. Sí lo es, pero bajo una dictadura que cancela todas las libertades civiles y políticas. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué queda de la cultura de participación ciudadana, del municipalismo y de la participación cívica en estos municipios donde el Frente Sandinista es una minoría y ahora se va a imponer en todos a gestionar, a administrar los gobiernos municipales por la fuerza? Gracias por esa pregunta, Carlos Fernando. Yo creo que queda, Carlos, la cultura. Estos últimos años, desde 1990 hasta la fecha se ha desarrollado dentro de la población una cultura de la participación, de la intervención en las decisiones públicas y, ¿por qué no decirnos? Se ha desarrollado una cultura municipalista. Es la primera vez que en nuestro país hay un movimiento municipalista. Entonces, yo creo que ahí es donde va a residir las raíces del municipio autónomo como se ha conocido para que cuando vuelva la democracia en nuestro país no tendremos que partir de cero como se partió en 1990. Yo creo que ahí la sociedad civil, la red local y otras expresiones del municipalismo tendrán bajo su responsabilidad para atesorar lo que han sido todas estas experiencias de participación, de descentralización y de desarrollo local. Yo creo que ahí nos va a tocar a los municipalistas de nuestro país. En estas elecciones municipales hubo incluso muchas más personas detenidas por la policía que en la farsa electoral de noviembre de 2021. ¿A qué le teme el Frente Sandinista si tiene el control total, el control de todos los espacios públicos y de todos los municipios? Le teme a la incertidumbre. Le teme a que se produzcan casos como en Camuapa hace cinco años donde lo derrotaron de forma brutal. Le teme a no controlar todas las variables posibles implícitas en una elección. Le teme a eso. Los regímenes dictatoriales son rehenes de la incertidumbre de no poder saber qué está pasando con las personas, qué piensan las personas, si van a concurrir, si no van a concurrir, cómo van a votar. O sea, le temen a la incertidumbre que los demócratas dan como ciertas, como de los más normales. Por eso es que ha seguido echando preso a todas estas personas. Ahora, esto puede ser una norma permanente de gobierno, seguir encarcelando, seguir radicalizando la represión. Por supuesto. Y va a ir cada vez en nuevos ámbitos. ¿Qué pasa? Y aquí salta un poco del municipio. ¿Por qué el régimen ahora ha enfilado sus baterías hacia las empresas de telecomunicaciones? Porque es uno de los pocos ámbitos donde se ejerce todavía la autonomía individual. A mí no me extrañaría que el régimen cancele el acceso libre de internet de las personas. Porque ya ha terminado con casi todas las esferas de la sociedad para ejercer la autonomía personal. La última fue la fe religiosa al atacar la iglesia católica. ¿Cuál queda? Las comunicaciones. La libre expresión del pensamiento por las redes sociales. A mí no me extrañaría que el régimen cierre el acceso libre de los nicaragüenses a las telecomunicaciones. Entonces, ello va a seguir escalando. Porque hace tiempo me decía Dora María Tellez las dictaduras nunca se conforman con las cuotas de poder que van ganando. Siempre quieren más. Y creo que esta es una lección para la empresa privada y otros tontos útiles que creen que se puede dialogar y negociar, que se puede apaciguar a la dictadura haciéndole concesiones. ¿Qué alternativas quedan bajo este sistema de estado policial en el endurecimiento de la represión que hay hoy en este momento en contra de los políticos, de sus familias, de los perseguidos? Carlos, resistir. Resistir, resistir en todos los ámbitos como lo está haciendo la población del país. Es decir, resistir y alimentar la esperanza. Resistir, documentar, documentar, Carlos, todo lo que está pasando. No sé si vos habrás visto la película argentina 1985, donde se ve la clave, la importancia de documentar todo lo que está pasando. Ahora mismo documentar, llevar el registro de todo lo que pasa, es una forma de resistencia, porque la memoria, al fin y al cabo, es una fuerza de resistencia frente al olvido que pretende la dictadura. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial, para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.